Para ingresar las notas, el docente debe conectarse a Internet. Si es en su casa o en un lugar diferente a la universidad, debe primero conectarse a su proveedor de servicios de Internet y escribir la dirección www.uninorte.edu.co. Aparece esta ventana, en la cual usted debe digitar en su usuario y clave en Profesores y Administrativos. Una vez efectuados los pasos anteriores, los docentes estarán en disposición para digitar las notas a través de la web. Para ello, deberán realizar el siguiente procedimiento. Aparecen en la parte superior en la pestaña de Mis Servicios. Escogemos Aurora. Ahora, se elige la opción Docentes y Asesores. En este menú, haga clic en la opción Selección de periodo para escoger el periodo deseado. Luego, haga clic en el botón Enviar periodo. Ahora, escoja la opción Seleccionar NRC. Se selecciona el NRC del curso al que se desea digitarle las notas. Haga clic en el botón Enviar NRC. Finalmente, escoja la opción Libro de calificaciones electrónico por componentes. Una vez escogida esta opción, aparece una pantalla donde se pide ingresar la segunda clave. La clave solo puede ser ingresada utilizando el mouse. Cada vez que acerca el apuntador del mouse a la tecla, esta cambiará a un asterisco para evitar que otra persona pueda ver lo que está escogiendo. Cuando se termina de digitar la clave, se da clic sobre el botón. Si la clave es correcta, se presentará la pantalla que le pide la información de los NRC que tiene habilitados para reportar las notas. La aproximación en las notas definitivas será a partir de 5 centésimas. En el caso que se calcule nota definitiva de 2.95, el sistema aproximará la nota a 3.0. Una vez se haya efectuado el procedimiento de las notas definitivas. No se deben dejar espacios en blanco. Si el estudiante no presentó la evaluación, se reporta a 0.0. En caso contrario, el mismo sistema le adicionará automáticamente 0.0. ¿Con quién puedo comunicarme cuando tenga preguntas o dificultades con el proceso de registro de notas? Puede contactar a Zulaida Pineda Toribio escribiéndole al correo electrónico zpineda arroba uninorte.edu.co o escribiendo también a regidocencia arroba uninorte.edu.co o llamando al teléfono 3509-482.